Dar este inicio con la representación de las seis seccionales de la provincia fue bueno porque eso significa que estaba el mandato de todas las seccionales representada en esa paritaria y no solamente el secretario general de la provincia. Estábamos todos exactamente y llevábamos la propuesta de nuestros afiliados en esta paritaria de los auxiliares. Así que bueno, se dio comienzo a esa, estuvo el ministro coordinador, el representante de Economía y representante también del Ministerio de Educación. ¿Solo auxiliares? Solo, solamente auxiliares. Y el compromiso del gobierno que en el transcurso de la semana se estaría mandando ya el cronograma del resto de la paritaria que están en el resto de los convenios como también de la antes de 1987. ¿Cómo van a ser? ¿Cuánto van a pedir? ¿Cuál van a ser las negociaciones? Nosotros, la coincidencia fue con el resto de los compañeros de las representaciones sindicales también. En esta primera instancia hubo por mayoría, bueno, lo que se le pide al gobierno es un 30% de aumento al básico. También un adicional, un remunerativo para todos los trabajadores auxiliares de un 25%, pero solamente de los auxiliares que cumplen funciones en las escuelas. Y el otro punto también que se le pidió es que este adicional que no es remunerativo dentro de la zona, como también el presentismo que es de 375 pesos y 1.770 creo que es aproximadamente de zona que no es remunerativa, se pase, se incorpore también al básico. Y como también, bueno, el cumplimiento de todo lo que se afirmó en las paritarias anteriores, que bueno, ayer fue una buena noticia de que el gobernador haya firmado el decreto de compañeros para que pasaran a la planta permanente. Así que bueno, eso fue recibido con mucha alegría por parte de los auxiliares de tanto tiempo también de precarización y bueno, que se dio cumplimiento a ese pedido. Pero en esto también hay que dejar aclarado de que no todos los auxiliares, todavía estábamos haciendo recién un relevamiento con las compañeras y hay compañeros que todavía no han pasado a la planta. Por eso también nosotros estamos elaborando ya en lo inmediato un documento para enviarle al gobierno diciéndole que no se ha cumplimentado con el total. Porque ahora pasaban todos. Ahora el compromiso que pasaban todos, pero lamentablemente hay algunos compañeros tanto de Esquer como del interior que no han sido incorporados en este listado. Esa fue la propuesta de los sindicatos y se pasó un cuarto intermedio para el día de mañana a las 11 horas donde también en las paritarias van a participar los representantes de las seccionales con los mandatos que llevan para cada una de las paritarias.